Bueno, ahora lo único que nos queda ver es la notación en exceso, ¿sí? La notación en exceso, vamos a ver que a algunos les resulta más complicado, a otros más simple. No tiene demasiada complejidad, pero vamos a hacer una analogía para que se entienda, ¿sí? La notación en exceso siempre va a ser exceso a 2, ¿sí? A 2 a la n menos 1, todo menos 1. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, trabajamos con 8 bits, ¿sí? Esto va a ser exceso a 2 a la 8 menos 1, todo eso menos 1. Esto es 2 a la 7 menos 1, esto es 128 menos 1, esto es 127, ¿sí? El ejemplo que vamos a poner nosotros para explicar, ¿sí? El ejemplo que vamos a poner acá para explicar es exceso a 127. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con 8 bits. Después vamos a ver qué pasa si cambio esta cantidad de bits. Es cómo me queda el rango, y vamos a ver que no varía demasiado, ¿sí? Lo podemos sacar bastante simple, aunque al principio se vea complicado, ¿sí? ¿Qué hace la notación en exceso? Lo que hace la notación en exceso es básicamente un cambio de ejes de coordenadas. Los números los vamos a seguir representando, ¿sí? Los números, ¿sí? Se van a seguir representando en el formato BSS, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a notar acá los números. Los números los escribo en BSS, ¿sí? Los números los vamos a seguir escribiendo en BSS. Con la particularidad de que nosotros si queremos representar un número, ¿sí? Vamos a poder, por ejemplo, en exceso a 127, vamos a poder representar del menos 127 al 128. Vamos a ver por qué. Lo que hace básicamente es correr el eje de coordenadas, ¿sí? Este cero que nosotros tenemos en BSS lo que hizo fue, ¿sí? Correrlo a la mitad. Para poder representar de menos 127 a 128. No es ni más ni menos que un corrimiento de eje. Ahora, cuando nosotros escribamos el 127 en BSS, ¿sí? Cuando nosotros escribamos el 127 en BSS, vamos a estar representando el cero en exceso. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero escribir, ¿sí? Si quiero representar el menos 30, ¿sí? Tengo que ver, a ver, de qué manera lo represento en este formato. ¿Qué pasa si quiero escribir el, acá, 33, ¿sí? Tengo que ver de qué manera lo represento. Para eso, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que ver de qué manera corro, ¿sí? De qué manera, a partir de este 30, sé qué número le corresponde, ¿sí? Entonces, como nuestro centro va a ser el 127, lo que vamos a tener que hacer es, al número, ¿sí? Al número que quiero representar en exceso, le voy a tener que sumar 127 y va a ser el número que voy a escribir. Que voy a escribir, ¿sí? Que voy a escribir el BSS. Así es que si yo quiero escribir, ¿sí? Si quiero saber, si quiero saber qué número tengo que representar. Acá, lo único que voy a tener que hacer es, menos 30, más 127. Y ahí voy a tener el número que voy a representar. Esto nos va a dar que es el 97, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si quiero escribir el menos 30, voy a tener que escribir el 97 en formato BSS. ¿Sí? Bien. Y si quiero escribir el 33, ¿sí? Si quiero hacer el 33 positivo de vuelta, voy a tener que hacer. A este le voy a sumar, ¿por qué? Porque voy a partir que el menos 127 va a ser el 0. Entonces, ¿de qué manera se, sí? Si es menos 127 va a ser mi 0, cuando yo al menos 127 le sume 127 voy a tener que representar el 0. Pero ahora lo vamos a, ¿sí? A esto le sumo 127 y esto me va a dar que tengo que escribir el 160, ¿sí? Entonces, si quiero representar el 33 en exceso, voy a tener que escribir el 160, ¿sí? Bien. Entonces dijimos, como yo arranco del menos 127, es por ese motivo que yo le voy a sumar 127. Como el primer número en exceso va a ser el menos 127, yo cuánto le voy a tener que sumar menos 127 más 127, esto me va a dar 0, que es el primer número que puedo representar en BSS, ¿sí? En el formato que nosotros conocimos al principio. Entonces, ¿qué es básicamente esto? Un corrimiento de los ejes. ¿Y cuántos lugares lo corrí? Y lo corrí 127 lugares. Una analogía que una vez me dijo un alumno que me resultó súper, súper, súper clara, fue, bueno, pero esto funciona de la misma manera que funcionan las balanzas. Y tiene lógica lo que planteó el alumno. Suponganse que nosotros tenemos una, vamos a hacer un dibujito, tengo una balanza, ¿sí? Tengo una balanza y quiero pesar, quiero pesar azúcar, ¿sí? Quiero hacer una torta y voy a pesar azúcar. ¿De qué manera peso el azúcar? Sí, comúnmente, voy a tener seguramente algún bol, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer primero? Voy a poner el bol arriba, ¿sí? Arriba de la balanza. Esta balanza, cuando yo le ponga el bol, ¿sí? Cuando yo le ponga el bol acá arriba, ¿sí? Le voy a poner el bol acá arriba, esto se me va a correr y me va a marcar un peso. Por acá voy a tener un botón que se llama... Tara, ¿sí? O voy a tener una ruedita o algo, ¿sí? Que haga que este valor, ¿sí? Este valor sea mi nuevo cero. Cuando yo le pongo el bol y le pongo la tara, el peso del bol, ¿sí? El peso del bol es mi nuevo cero. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice ahí? Le dije, bueno, ahora el bol, ¿sí? El peso del bol va a ser tu nuevo cero. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo, ¿sí? Voy a tener algún paquete de azúcar. ¿Sí? Cuando yo le eche el azúcar acá arriba, va a empezar a contar como si el bol no estuviera. ¿Sí? Va a empezar a contar, ¿sí? A partir de este nuevo cero que voy a volver a tener acá, ¿sí? Va a empezar a contar a partir de mi nuevo cero que va a estar acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy desplazando el eje. Cuando yo ponga el azúcar, ¿sí? Me va a empezar a marcar en la balanza el peso que yo quiero, ¿sí? Pesar del azúcar. Voy a necesitar 100 gramos. Bueno, peso 100 gramos. Cuando saque el bol, ¿sí? Cuando saque el bol, voy a tener que me va a pesar menos, ¿sí? Menos el valor del bol. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en realidad? Me estoy diciendo, bueno, ahora, ¿sí? Para este sistema en exceso, el nuevo cero es el 127, ¿sí? El nuevo cero es el valor del bol. Entonces, es por ahí una analogía que ayuda a entender cómo funciona esto. Lo que hago es simplemente decirle, bueno, cuando yo te escriba el 127, vos vas a saber que ese es el cero. El número que quiero representar yo es el cero, ¿sí? Cuando quiero representar el cero, lo que voy a escribir es el 127. Es lo mismo, de la misma manera, ¿sí? Acá es lo mismo. Cuando yo te ponga peso, cuando yo te ponga, ¿sí? El bol encima y te apretes tara, ese, el peso del bol va a ser tu nuevo cero. O sea que vas a empezar a pesar a contar de ahí, ¿sí? Entonces, acá, lo mismo acá. Es como si el bol pesara 127 gramos. Si lo quiero ver como gramos, es como si el bol pesara 127 gramos, ¿sí? Es como si el bol pesara 127 gramos, 127 gramos, ¿sí? Y cuando yo lo pongo, le pongo la tara, le estoy diciendo, bueno, estos 127 gramos, estos 127 gramos del peso del bol, del peso del bol, ahora va a ser mi nuevo cero. Estos 127 va a ser, ¿sí? El cero. Entonces, cuando yo le eche, empiezo a pesar, ¿sí? Nada. Esto es una analogía para ver, ¿sí? De qué manera funciona la notación en exceso. Quiero representar un número, a ese número le voy a sumar 127, que es el desplazamiento, que es el peso del bol, ¿sí? Le voy a sumar 127, que es el peso del bol, y ahí voy a tener el número que quiero representar. Una vez que tengo el número que quiero representar, solamente lo voy a tener que escribir. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo que veníamos haciendo hasta ahora. Vamos a anotar los pesos. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo armo el 97? ¿Cómo armo el 97? El 97 lo armo, ¿sí? 64 más 32 me va a dar 96, más 1, 97. Entonces, 64 más 32, más 1, tengo el menos 30. Este es el menos 30. ¿De qué manera escribo el 160? Fíjense que uso los pesos que tengo ahí arriba. ¿De qué manera escribo el 160? El 160 es 128 más 32. ¿Sí? 128 más 32, tengo el 160. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el menos 160. ¿Sí? ¿Y de qué manera escribo el 0? De la misma manera que lo escribí antes. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Este va a ser el 0. El 0. ¿Sí? Pero fíjense que es súper sencillo. Voy a tener, lo único que tengo es un desplazamiento. ¿Qué número quiero representar? El, ¿sí? El menos 30, bueno, le sumo 127 que es el desplazamiento del eje. Y tengo el número que tengo que escribir para representar ese número. ¿Sí? Y si quisiera hacerlo al revés, ¿sí? Si tuviera que hacerlo al revés, lo que, si tengo el 97, le voy a tener que restar estos 127 para obtener el número en exceso. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver es diferentes ejemplos con cada uno de los sistemas que estuvimos viendo. ¿Sí? ¿Sí?